8 en punto en la mañana, queridos vecinos, ha llegado el viernes y el primer noticiero de la comunidad, mi querida Ali. Así es, estamos ya en día viernes, inicia el fin de semana y me imagino que usted ya tiene planificado que va a ser este fin de semana, si va a disfrutar con su familia, con sus amigos, con sus novios, con sus novias, no importa, pero lo importante es que esté aquí acompañado a nosotros en este primer noticiero de la comunidad, este noticiero que siempre tiene soluciones. Muy bien, así que ya lo saben, vecinos queridos, a ponerle actitud al viernes, a ponerle energía, recuerden que nosotros somos los gestores de nuestro propio camino y como siempre les digo, a vivir un día a la vez. Así que el noticiero de resultados, inicia su trajinar. En pantalla, 098-518-4393, 098, anótelo, 518-4393, línea directa con ustedes para que nos envíen sus problemas. Bueno, buenos días a los departamentos de comunicación, de los diferentes dependencias. Hay que dar la bienvenida a ellos. Por favor, hay que dar la bienvenida y están listos así, rec, grabando. A la competencia, saludos a la competencia. Saludos coriales, un abrazo para ellos también. Hay que ser educaditos, ¿no? Ocho de la mañana, clic, 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 toda la competencia, saludos también a ellos. Pero bueno, vamos a empezar con noticias lamentables. El cuerpo de una universitaria fue encontrado al filo de la quebrada del barrio Girón de Chiyogallo, en el sur de Quito. Aparentemente se trató de un femicidio. La pareja sentimental de la joven y principal sospechoso fue detenido por agentes de la RINACER. Llegaba el nuevo día. El movimiento en el barrio Santa Clara, arriba de Chiyogallo, era intenso. Estudiantes del colegio, padres a trabajar en ese ir y venir de los vecinos. Una señora alcanzó a ver que en el filo de la quebrada estaba una persona como acostada. Sin saber de su suerte, se acercó y se topó que estaba muerta. Estaba boca abajo. Parece que eso eran botales a la una, dos de la mañana, yo que sé. Pudo ver que era una mujer joven de tez blanca, con textura gruesa, sobre todo que cargaba un mandil, que lo identificaba como estudiante universitaria de enfermería. Metros más allá la mochila, incluso el celular estaba entre las hierbas. Golpe que botan, creo que han salido las zapatillas así con todas las medias, porque ahí está la maleta, el bracito de este lado estaba morado. Posiblemente como causa tenemos una asfixia que fue estrangulada con un objeto constrictor. En medio del trabajo policial aparecieron los padres de la asfixia, llegaron a prisa emocionalmente destrozados. Tenían la leve esperanza que no se trate de la misma joven, pero la realidad era otra, la poca esperanza que de pronto se fue de amanecida en sus prácticas profesionales. Se terminó en el filo de la quebrada del barrio Santa Clara. Aproximadamente tenemos ya más de 16 horas de suscitado el hecho. Para los curiosos y vecinos del rostro no les era familiar, pero elevaron una oración por el alma bendita de la universitaria. Seguramente la mano criminal del responsable terminó con sueños y metas y sobre todo destrozó a una familia que envuelta en la angustia y desesperación no sabía por qué acabaron con la vida de la hija mayor. Bastante susto porque no es normal que le maten a una chica y la vengan a botar acá. El trabajo investigativo de campo de los agentes de la DINACED arrojó resultados positivos. El caso fue resuelto a las pocas horas. Ubicaron al novio de la chica, principal sospechoso de la muerte, convirtiéndose así en otro caso de femicidio. Estaría vinculada sentimentalmente la persona prendida con la víctima, con la hoyoxisa. Es una persona joven de aproximadamente 24 años de edad, de lo que nosotros hemos podido conocer. Sería parte del círculo de esta persona, de la difunta. La justicia se encargará del supuesto femicida mientras el tiempo de cicatrizar los corazones heridos de quienes se quedan a llorar la partida inesperada del ser querido. En Quito informó Iván Casamen. Nos da la violencia. Ese es un problema que diariamente aquí en el primer noticiero de la comunidad hablamos y reflexionamos cuando presentamos este tipo de casos. Más aún cuando se denota que los celos, personas que no tienen claramente establecido la diferencia del amor, porque el amor se llama libertad, y también la violencia, violencia que se refleja no solamente en este femicidio, sino también en el trato que se da como parejas, parejas de enamorados y parejas de casados. Esto solamente refleja que nuestra sociedad no ha aprendido, que la violencia nos lleva nada más a crear mayores índices de irresponsabilidad y sobre todo el problema más grave, la inseguridad que se va dando dentro de una sociedad que teme de esta gente. Ahora, la autoridad tendrá que darnos pistas, aparentemente es del novio, aparentemente, no está claro, pero habrá que establecerse si esto fue también producto otra vez de un femicidio, de la violencia establecida. Si eso se llega a dar y si eso es verdad, el caso se torna alarmante, porque esto se repite cada semana a lo largo de las relaciones, a lo largo de los días, pues uno tiene que ir paulativamente defendiéndose, sobre todo las mujeres. Y hemos hablado largo de esto acá, y sobre todo la mujer tiene que tomar medidas al primer índice, no solo de violencia física, la otro tipo de violencia, la violencia que es más complicada, esa violencia que no se ve, esa violencia que solo con la mirada infunde miedo, ahí es cuando hay que comenzar a actuar. Luego, gente como esta, o gente como otra, hoy no sabemos, se supone que normalmente están en su presunción, pero gente que hemos visto, que lamentablemente necesitan tratamientos psiquiátricos. A la familia de estos vecinos les mandamos un abrazo así, enorme, grande. Dolor, la hija mayor, estudiante de enfermería. Hoy no sabemos por qué se partió y por qué fue la muerte. Aparentemente, el femicidio y la violencia, repito, nos gana. Lamentable. Un audio difundido por redes sociales ayudó a que la policía iniciara con la investigación y captura a dos personas que se hacían pasar por policías para robar a los estudiantes. Fue un delito flagrante que los capturaron. Abordaban a dos estudiantes de colegio para, mediante amenazas de intimidaciones, robarles sus pertenencias. Pero la policía llegó. Este desplego operativo de la CIPROVAC, que se lo hizo a nivel distrital, permitió ubicar a estos ciudadanos que se estaban cometiendo este delito bajo la modalidad del robo a personas. Los dos capturados que registran antecedentes por robo, asociación ilícita, entre otros, se hacían pasar por policías para intimidar y robar a alumnos. Los dos detenidos se hacían pasar por personal policial como de inteligencia o de investigaciones, indicándoles que ellos están involucrados en cierto tipo de delitos que nada tienen que ver y la finalidad de ellos es que se intimiden y entreguen sus objetos personales y sus bienes. Un audio que se difundió a través de las redes sociales ayudó a que la policía iniciara con las investigaciones. A través de varios medios de comunicación y de prensa escrita y hablada. Y esta es la respuesta inmediata que hemos dado nosotros como Dirección Nacional de Policía Judicial a continuar con el trabajo investigativo desplegado en territorio para identificar esas estructuras que se han dedicado a este ilícito. Las autoridades dan recomendaciones. No dejarse intimidar, llamar al EQ911 inmediatamente para que asista la policía preventiva y realice el correspondiente registro y verifique si en realidad estos ciudadanos pertenecen o no pertenecen a la Policía Nacional, si está haciendo una investigación o no y no se dejen sorprender por este tipo de delincuentes. En Quito informó Andrea Urbe. Esa vaina es terrible, pero realmente terrible. Hace un rato hablamos de la violencia. Estos sinvergüenzas disfrazados de la autoridad hay que tener muy claro y sobre todo eleccionar padres de familia y profesores. Si aparece algún policía, supuestamente policía, pídale el documento y dame a la policía y averigüe, constate si realmente ese es un policía. Llame al 911. Realmente ya se pasa la delincuencia. Y sobre todo van donde los muchachos, adolescentes de ellos, que claro, les amadrentan con un lenguaje en el cual no saben qué hacer. Así que al primer índice, por favor, muchachos, adolescentes, padres de familia y sobre todo profesores, indíquenles, pídales los documentos. A ver, dame su documento, porque ellos tienen que entregar. Por más de que uno les vea como uniforme, están en la obligación de presentar su credencial. Si le presentan credencial, porque puede ser falsa, llame al 911, indique lo que está sucediendo y dé el nombre a esta persona. Y de esa manera, pues, evitaremos lo que estamos viendo. Qué increíble, realmente, uno, Lali me decía hace un momento, uno se le ponen los pelos de punta viendo todo lo que sucede con estos sinvergüenzas que aprovechan de las debilidades de seres honestos y tranquilos, y más aún, los niños adolescentes. Vamos con más información. Tres sospechosos de ser responsables de una serie de robos a transeúntes fueron detenidos por la policía. Esto sucedió en el norte de Quito. Los sujetos, estos angelitos, se movilizaban en un vehículo y portaban armas de fuego, evidentemente, para amedrentar a sus posibles víctimas. Veamos. Al parecer, salieron como casi todos los días a perfilar a personas que transitan exponiendo su celular o cargando un teléfono de alta gama. Elementos de la policía estudiaron las denuncias, sabían de la hora que deambulaban por el sector de la Jipijapa. Tenían las características del vehículo y, sobre todo, estaban advertidos. Aproximadamente un mes habíamos recibido varias denuncias. Estábamos pendientes del tipo de vehículo y de la placa para poder interceptarle. Las denuncias fueron de robo y asalto a mano armada a varias personas transeúntes. El automóvil fue ubicado sobre la isla Floriana y San Cristóbal. El patrullero le dio la orden de parar la marcha. Con la seguridad, desde el caso, los ocupantes desembarcaron y todos al piso. En el registro aparecieron dos armas de fuego, revólveres, con los que presuntamente intimidaban a los transeúntes. Las denuncias eran de personas que habían sido víctimas más o menos en horario de seis a diez de la noche, por lo cual incrementamos nuestro patrullaje en esos horarios para obtener esos resultados. Según las denuncias, las personas que fueron víctimas de los sospechosos aprovechaban que caminaban solos o estaban en algún punto donde el tráfico era bajo para llevarse los objetos de valor. El modo de operandis similar en todos los casos los abordaban con armas y luego escapaban en el automóvil. La prioridad era el robo de los celulares y siempre armados. Los tres son ecuatorianos, dos de ellos tienen antecedentes por robo, por asalto y uno de ellos tiene un antecedente por homicidio simple. Pero se les acabó el factor suerte o mejor dicho, los policías le seguían los pasos y un pequeño tropiezo terminó con sus andanzas. Esposados fueron llevados a flagrancia para que respondan por las denuncias de la comunidad. En Quito informó Iván Casamen. Y durante el operativo Impacto 74 la policía decomisó 81 mil gramos de marihuana y más de 70 dispositivos electrónicos. Cinco personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas quienes presuntamente se dedicaban al acopio y expendio de sustancias ilícitas. El operativo denominado Impacto 74 logró la captura de cinco personas de nacionalidad colombiana que se dedicaban presuntamente al acopio y expendio de sustancias ilícitas. Las sustancias son aproximadamente 81 kilos de marihuana ya se ha hecho la verificación de la sustancia a través de la prueba de identificación preliminar homologada. Pero esto no fue lo único que se encontró pues tras manejar información reservada se determinó que en el sector de Cochapamba al norte de la capital se almacenaban estas sustancias no obstante al hacer el allanamiento respectivo la sorpresa fue que había mercadería que no pudieron justificar. Nosotros tenemos conocimiento estos señores acopiaban acá luego hay los subdistribuidores en cada uno de los sectores y lo que tenemos entendido es que ellos lo comercializaban por vía telefónica o por las redes sociales especialmente por el whatsapp. 24 playstations 27 televisores de diferentes marcas 20 DVDs un carro entre otros fue lo que se encontró. Los hoy detenidos no pudieron justificar esta mercadería ahora lo que tenemos que nosotros coordinar con la fiscalía y la judicatura para que ellos empiecen a determinar exactamente de qué se trata si fue un robo o es contrabando esto ya es una situación judicial en la cual se tiene que ir ventilando con las respectivas investigaciones. Tanto los aprendidos como la mercadería serán puestos a órdenes de la autoridad. En Quito informó Andrea Orbe. Vamos a revisar lo que usted nos dice rápidamente a través de las redes sociales que tiene el primer noticiero de la comunidad así que en pantalla la línea del whatsapp y también del twitter póngale por favor buenos días TVC en comunidad por favor ya son tres semanas que cambiando la basura en ese sector de Cusubamba barrio San vientre bajo el mirador y ahí está la basura tres semanas dicen ellos que no ha pasado ahí pedimos ayuda respectiva a Emaseo miren usted la basura donde tiene que poner la gente y parece que están adoquinando la calle y encima de los adoquines está la basura hemos cumplido con la autoridad vecinos de TVC conocería su ayuda llevamos varios años pidiendo la pavimentación de la calle Antonio León en Corseo de Tumbaco esta es la calle y necesitan pavimentación está muy mal estado esto miren realmente mal estado este es un parque que necesita ayuda esto es en Llano Grande el parque también está ven así que autoridades parque de Llano Grande se necesita la intervención inmediata este es el ciudadano que que presta servicios del municipio y está mal estacionado miren y encima además está parado lindo y sonrillo para la foto la irresponsabilidad este bus escolar ya no debería circular como es posible como matriculan en China por ley de la república no pueden profundizar ni un solo auto la gasolina de diésel en Shenzhen en las mañanas no se puede ver más allá de 100 metros y por las estrellas del cielo en pocas de estos lo que queremos miren y tiene toda la razón hay muchos de estas unidades la diésel que tienen problemas que son graves buenos días señores TBC por favor su ayuda para ver si alguna autoridad puede ver el sur también existe lleva esto un año en la calle la calle es un botadero de basura barrio La Victoria al sur de Quito calle OE4C S61C y tiene toda la razón vean esto es un verdadero botadero de basura autoridades necesita la intervención la ayuda necesaria vean como está y claro como no se van a molestar los vecinos miren como cortan los árboles quitan en la calle que sale el colegio SES de Quito es la Ramón Borja y el hoy Alfaro dice políticamente que el medio ambiente está contaminado pero el municipio no hace nada en lugares el municipio nada hace en esos lugares vereda donde nadie molesta los árboles han sacado dejan los roncos bueno alguna razón y motivo tendrán dice Sandra Friallos ya averiguaremos Sandra no se preocupe ahí están se quejó de que le han sacado los árboles porque seguramente la autoridad nos indicará ahí está lo que eran los árboles de la preocupación de Sandra buenos días señor STBC a quien le compete la remodelación de la escuela Manuelita Sáenz en Coto Collado nos informaron que en agosto de 2017 que empezaría la remodelación en septiembre de 2017 y duraría cuatro meses hasta la fecha nada mientras tanto nuestros niños encargados en otra institución por favor ayúdanos de esta escuelita no puede desaparecer el distrito al Ministerio de Educación a quien sea el encargado pedimos que nos escuche así está esta institución en Coto Collado autoridades del Ministerio de Educación deberían dar una respuesta miren que en cuatro meses desde septiembre ya han pasado algunos meses y lamentablemente no avanzan y los chicos como dicen los padres de familia están encargados en otras instituciones educacionales así que alguna alguna respuesta nos tendrán que dar es de Escuela Fiscal Manuelita Sáenz muy bien sigamos revisando lo que aquí nos están indicando ustedes vecinos gracias por ello miren este por favor abucheo Andrés Ocalitos los que estén había principal cabe señalar que además la única en la mitad del mundo se cometen estas instrucciones de tránsito miren o sea parece que al camionetero este señor no le enseñaron que aquí no se debe parquear y esta infracción primero que cuesta plata y segundo que es un irrespeto para el peatón pero aquí la gente piensa que el carro es primero o sea el carro es primero buenas tardes el propietario del bus 7 era convertido a Cocotoc maneja el bus con su niño en los brazos increíble ven ahí está si nosotros mostramos imágenes de un ciudadano que conducía un bus y chateaba escribía esto es igual de peligroso como puede tener un niño en los brazos realmente increíble las imágenes y dice y para rematar se pone a hablar por teléfono mientras conduce ah no pues ha sido completo miren en la foto miren el espejo ahí está hablando por teléfono increíble oye que clase de conciencia tienen los conductores de los transportes de buses interprovinciales y los buses de servicio público urbano de Quito es increíble autoridades hacemos evidente esto para que se haga controles buenas tardes carros sin placa y encima en la acera sin poder pasar personas donde está la agencia de tránsito el hoy de Fargo González Suárez vean esto donde está la agencia de tránsito pero miren ahí está sobre la vereda y esto es irresponsabilidad otro más miren calle Bartolomé de las casas de América sobre la vereda las veredas no son para el parqueo de estos autos son para el peatón eso no lo entendemos buenos días amigos mi nombre es Teresa Ortega vivo en Tubaco portavoz de mis vecinos solicitamos ayuda para que la gente no daba un montón de basura en las esquinas esta fotografía es solo el comienzo transcurrido la mañana se vuelve una montaña generando mal olor moscas y afectando nuestras viviendas y es cierto ahí comienza y lamentablemente ahí vamos terminando acabamos con esto José Río Frío y Rabel Cuervo en el puente 7 se ve en la hospitalaria pero parece el más viejo donde o este parece el viejo o este donde hacen lo que le parece invadiendo la serie construyendo una pared y al otro lado casas aquí no hay municipio más bien solo para cobrar impuestos es que es de Ripley miren ustedes eso donde está el retiro miren ustedes miren la vereda de acá y miren la de acá increíble autoridades del municipio esto le dejamos a ustedes ahí sí es evidencia de todo lo que estamos hablando gracias por confiar a este el primer noticiero de la comunidad gracias vecinos por hacernos partícipes en sus problemas e inmediatamente nosotros trabajamos en su beneficio vamos a contarles ahora que moradores del barrio Santo Domingo Bajo en la parroquia San Antonio de Pichincha solicitan a autoridades competentes del arreglo de la vía principal la verdad es que está hecho un verdadero desastre son varios años del estado actual y limita claro siempre hemos dicho que la vialidad debe ser el primer ejemplo de una ciudad organizada veamos lo que dicen los vecinos de este sector familias en situación de vulnerabilidad habitan en el conjunto Lumbicí ubicado en la parroquia de San Antonio de Pichincha son 15 viviendas que no cuentan con una vía adoquinada los moradores comentan que las grandes cochas de agua que se forman en el invierno y el polvo que se desprende durante el verano dificulta su caminata de 20 minutos hasta la vía principal tenemos que hacer minga entre todos los vecinos porque verdaderamente peor cuando llueve se vea como el agua todito baja y viene con todo piedras piedras basuras así viene y como dice mi hija que aquí el conjunto hay bastantes personas con bastantes discapacidades yo tengo 5 hijos con discapacidad yo vivo a la primera casa y a mi más me afecta porque todo lo que llueve todo el agua consume todo donde mi la cantera de acá mismo se derrumba y el polvo es increíble aquí no no hay como ni secar como se dice ni la ropa hay que ver cuando ya en la mañana para aprovechar de ahí no hay como durante las noches a todas estas dificultades se suma la falta de iluminación el día hay una casa botada y abajo bajan los casos ahí están fumando están tomando además les preocupa el escaso mantenimiento de los terrenos que están cerca al conjunto aquí en el día y en la noche se ve cosas y casos que a veces son como inexplicables porque se ven tanta cosa aprovechan para drogarse para hacer cosas actos muy bochornosos y todas esas cosas que no está bien por los niños que hay aquí en el vecindario también por nosotros merecemos respeto señorita varios vecinos aseguran que las irregularidades del suelo han provocado severos accidentes y limitaciones para realizar sus actividades cotidianas esperemos que Dios toque los corazones y nos ayude lo que nosotros solicitamos es que nos ayuden a hacer una limpieza de esta parte de acá los terrenos que están baldíos y también la entrada que es acá eso está terrible porque nosotros ocupamos a veces carritos cuando estamos bien necesitados ocupamos carros para que nos vengan a llevar de aquí y cuando llueve es más complicado y no quieren ingresar ya los vehículos la abuelita de la casa 10 se había caído el otro día estaba lastimada su rodilla constantes han sido las solicitudes de ayuda a la junta parroquial sin obtener respuesta por lo que esperan esta vez las autoridades contribuyan con el barrio Santo Domingo Bajo y la calle La Unión dice que va a venir a compor viene nos ofrece hace ofrecimientos y luego se van se desaparece aquí mismo aquí en el parquecito nos dijeron que nos va a ayudar a adoquinar nos van a dar bordillos tantas cosas pero en la cual nada no se olvida hemos hecho como decirle pedidos a la junta parroquial que nos ayude al consejo provincial pero todavía no nos van a ayudar informó Sofía Vintimilla El pedido de la ayuda mi querida Ali realmente varios años del estado de la día Así es esta es la calle es en Santo Domingo Bajo dice en la calle Unión realmente vimos vemos en las imágenes que están en muy malas condiciones esto causa molestias no solamente a los conductores daños de los vehículos sino también a los peatones quienes tienen que caminar entre las piedras entre el polvo lo que les causa hasta afecciones de las vías respiratorias y en el invierno No, completo y aparte de eso tienes personas que tienen discapacidad en fin, aquí hemos hablado y siempre hemos solicitado a la autoridad vialidad, vialidad y vialidad si queremos que la ciudad vaya mejorando hay que darles una vialidad calles de buen estado calles que en las cuales permitan desarrollarse el sector porque si las calles están mal estado créanme los mismos vecinos les vale un verdadero o sea no les importa además que al estar las calles en mal estado muchas veces no tienen acceso al transporte veíamos recién un caso que no pudo ingresar tampoco una ambulancia a brindar auxilio rápidamente a una persona ¿por qué? porque las calles están en mal estado así que causan múltiples problemas por eso hacemos el llamado de la autoridad en este caso nos parece es el consejo provincial que tiene que dar solución y pavimentación a la esta ¿esto será el consejo provincial? eso me decían los vecinos habría que habría que por estar dentro del distrito metropolitano claro está en San Antonio de Pichincha habría que ver a quién está a cargo en todos casos son las autoridades las que tienen que ver petitorio que lo hacemos con siempre la fe y la convicción de que la autoridad va a escucharnos y ahora nosotros nos vamos a ir hasta el sector de la ecuatoriana en el sur de Quito ahí los moradores piden a las autoridades municipales intervenir en la quebrada de la zona ellos aseguran que es un poco un poco de insalabilidad y delincuencia de inmediato salta a la vista la precaria condición del sector de Romiuco en ecuatoriana la hierba que rodea la quebrada está crecida y la basura por doquier y es tiempos que no han venido a limpiar esto y está puro monte se le ve como está todo eso de agua todo eso entonces hay los animales que son una suciedad para los habitantes de aquí del sector los roedores que han hecho hogar entre las matas se meten en las casas pero eso no es todo el olor nauseabundo de las aguas que bajan por este canal es insoportable sobre todo en los días de feria en el Camal los ciudadanos dicen que también este lugar se está convirtiendo en un foco de la delincuencia por lo que piden con prontitud una solución a la problemática nos ayuden con el adesentamiento de esta quebrada por aquí pasan niños pasan jóvenes y a veces corren peligro por el mismo hecho de que está mucho monte informó Carol Navasante en este punto la velita Eddie hay que invocar a todos los vecinos que puedan ayudar en el arreglo de esta pobre quebrada donde lamentablemente existe toda esta problemática sabemos acá que pues San Judas Tadeos va a ser el milagrito inmediatamente serán atendidos los vecinos la insalubridad que provoca eso ya seriamente autoridades es terrible así que por favor petitorio en serio que realiza este el primer noticiero de la comunidad doliente con cada uno de ustedes Sofía 20 y media vamos contigo sector del reaterio los moradores denuncian que en la quebrada se está botando escombros tierra basura en fin hacen lo que les da la gana saben que pasa que temen que con las lluvias que se está teniendo se taponen así que Sofía cuéntanos esta historia adelante buenos días día viernes frío también adelante Roberto amigos que tengan un excelente día así es me encuentro en el sector del reaterio en el sur de la capital sobre la quebrada de caupicho aquí los moradores denuncian que esos montículos de tierra fueron dejados en el lugar hacia algunos días y obviamente su preocupación es que esos montículos de tierra en el momento que llueva lleguen hasta la quebrada y obviamente obstaculicen y generen aún más problemas de los que ya habido en este lugar recordemos que inclusive las autoridades municipales colocaron un nuevo puente porque un vehículo lastimosamente por las intensas lluvias en este lugar sufrió un accidente y dejó lamentablemente la persona que conducía falleció vamos a hablar con los moradores para que nos cuenten un poquito señor muy buenos días comentenme por favor cuando fue dejada esta tierra ustedes decían que en el momento que dejaban la tierra ustedes hablaron con las personas a decirles que obviamente está prohibido pero sin embargo no hicieron caso buenos días esta tierra fue votada este fin de semana y se le dijo al señor de la volqueta que no podía porque es prohibido votar justamente aquí que debería ir al troje donde es el votadero pero él dijo que le han autorizado entonces él no quiso caso sino que votó la tierra y hasta tumbó un árbol que está en esa parte de ahí entonces lo que nosotros estamos solicitando es de que la autoridad correspondiente se encargue y haga el respectivo desalojo de la tierra limpieza porque eso nos causa problemas quién quién había autorizado porque este señor usted dice que la volqueta les manifestó que estaba autorizado el votar esta tierra aquí entonces quién había autorizado según él dice que le ha autorizado el ingeniero pero no sabemos qué tipo de ingeniero o cuál ni de qué empresa ni no sabemos absolutamente nada entonces qué tipo de problemas tienen en el momento en que esta tierra está aquí desde el fin de semana ya el problema es que con la lluvia esto se está deslizando y entonces esto cayendo a la quebrada lo que va a causar es un represamiento que después va a causar problemas aquí ya de los más que ya tenemos le agradezco muchísimo vamos a hablar con otro morador cuántas personas viven en este lugar o cuántas familias estarían afectadas por esta tierra buenos días señorita lo que pasa es que todos los que vimos acerca de la quebrada somos los afectados entonces eso teníamos de la mejor manera que por favor nos desalojen la tierra que existe y porque por aquí entraba una maquinaria para hacer la empresa de la quebrada en cambio ahora ya no va a poder entrar porque ya está las boquetas de tierra por favor señorita ese es el caso que teníamos y no solamente allá botaron tierra sino en este lado de aquí también podemos ver ¿verdad? no señorita esos son los señores del municipio que están trabajando aquí pero ellas están llevando la tierra de ellos no hay problema sí señorita ese es el caso que pasa le agradezco infinitamente bueno entonces los vecinos dicen que esa tierra no es un problema sino únicamente la que podemos ver en imágenes ustedes ven como inclusive parecería que el árbol también perdón está con la tierra un poco cediendo y eso también podría generar otros inconvenientes ahí vemos como ramas ya se han caído por las lluvias y las precipitaciones del fin de semana que han habido ya y también podemos ver como inclusive hay mucha basura y la tierra va cediendo y obviamente como dicen los vecinos el principal problema es que el agua se represa en este lugar hay un estancamiento suba la crezca más bien este río y genere aún más dificultades en una zona que es considerada de riesgo por eso pedimos a las autoridades que hagan las investigaciones pertinentes para saber quién fue la persona que autorizó que voten aquí los escombros y obviamente generen un control exhaustivo en este lugar hasta que terminen todos los trabajos que se están haciendo en la zona para que se evite votar basura y también votar tierra y escombros en este sitio y el clamor de la ciudadanía es que lo más pronto posible se pueda realizar una limpieza para así evitar accidentes esa es la información aquí en el sur de la capital ustedes continúan con más gracias Sofía Vintimilla realmente esto es increíble porque estos señores volqueteros lo que hacen lo hacen a lo largo de la ciudad o sea van y botan la tierra donde les da la gana tierra escombros otros vecinos van y botan la basura lamentablemente no hay control y el poco control lo hacen los vecinos vecinos a los cuales hay que destacar de que nadie les hace caso entonces autoridades evitemos lo que están hablando y lo que están alertando estos vecinos en este sector de la ciudad puede existir un represamiento del río y más adelante tendremos problemas hay que tomar cartas sobre el asunto en este sector de la bota donde gente irresponsable bota desde escombros tierra y basuras al río y en esta época de invierno puede generarnos más de un problema Ali y a propósito del invierno y el fuerte temporal que está soportando nuestro país y nuestra capital les contamos que 17 kilómetros del río Monjas del sector de Pumasqui hasta Puzuki fueron intervenidos la zona constaba en el mapa de zonas de riesgo del cabildo las autoridades capitalinas aseguran que la obra de mitigación evitará deslizamientos de tierra durante décadas con cada aguacero se producían deslizamientos de tierra de los taludes del río Monjas en el sector de Pumasqui no menos de 400 personas estaban en riesgo muchas viviendas debieron ser evacuadas pues están a punto de desplomarse por esta razón el cabildo trabajó durante varios meses en un nuevo dragado y cauce del río porque este río más antes pasaba por allá pegado por donde está caéndose la casa y eso como daba la vuelta así eso se bajaba totalmente todo ahorita la casa no ve ahorita está ya colgada de donde nosotros trabajamos es unos 20 metros ya trisado la casa se va a ir ahora sí más tranquilos porque el río ya pasa por más alcazo fueron 17.8 kilómetros más de 5 instituciones municipales participaron en la obra que deberá constantemente ser monitoreada un compromiso de mantenimiento también permanente está contemplado y sobre todo estamos incorporando nueva maquinaria para poder operar en ríos solamente en el mantenimiento se ha invertido más de 80 mil dólares sin contar con todas las maquinarias y equipos que hemos tenido que intervenir por más de 8 meses acá los moradores beneficiarios del proyecto de mitigación resaltaron la importancia de vivir sin temor de sufrir las inclemencias de la naturaleza a lo largo del curso de ríos han perdido viviendas porque de la noche a la mañana con una sola crecida pues la ribera se mueve muy rápidamente la intervención en el río estableciendo el curso pues es muy importante porque nos da la tranquilidad a los dueños de saber también dónde están nuestros linderos este sector forma parte de los 23 puntos sensibles del distrito metropolitano detectados en el invierno pasado en lo que va del 2018 se contabilizan más de 100 emergencias por las intensas lluvias según reportes meteorológicos las precipitaciones se extenderán hasta el mes de abril informó Sofía Vintimilla desplegados en toda la ciudad nuestros equipos patrullando mirando contactando y hablando con ustedes vecinos es tiempo de irnos con Adriana Rojas ella está desde el Parque de las Diversidades en la Maldonado en el sur de la ciudad de Quito este fin de semana se efectúa un festival cromático urbano o sea hay varios artistas que van a realizar murales los mismos que fueron dañados por vecinos por muchachitos inescrupulosos que no quieren a la ciudad así que Adri querida buenos días le veo que el frío todavía se mantiene en esta parte de la ciudad adelante con la información Robert amigos televidentes muy buenos días así es nosotros con un poquito de frío pero con toda la buena actitud para terminar esta semana hace algunos días el municipio de Quito convocó a la ciudadanía especialmente a los jóvenes a un concurso de arte urbano los mejores bocetos fueron plasmados en este parque como podemos observar estos bocetos tienen diferentes temáticas lamentablemente estos fueron dañados hace algunos días fueron rayados fueron ensuciados por ciudadanos lamentablemente con nosotros se encuentra el director del espacio público muy buenos días coméntenos acerca de los daños que sufrieron ahorita ya no los podemos ver porque ya han sido refaccionados así es lamentablemente la comunidad ingresó a este espacio y puso unos garabatos o unos tags encima de estos murales que se plasmaron mediante el festival de cromático urbana que se realizó el fin de semana anterior gracias al apoyo de los propios artistas un poco también para defender el arte que expresan ellos lo logramos reparar y que la gente pueda disfrutar de su arte es lamentable que pese a los esfuerzos que el municipio realiza para involucrar a los jóvenes haya personas que destruyan estos espacios si el objetivo de este tipo de festivales es justamente nosotros pedirle a la comunidad y a los artistas que se empoderen del espacio público y nos ayuden a evitar el tema de vandalismo en el espacio público entonces claro justamente lo que nosotros pedimos a la comunidad y recordamos y pedimos ustedes también como medios de comunicación que nos ayuden es a cuidar el espacio público y hacer el buen uso del mismo además del daño existe la pérdida económica porque refaccionar este tipo de arte le cuesta también al municipio así es nos cuesta a todos los ciudadanos la verdad y este es un gasto innecesario debido a que es del mal uso del espacio público entonces pedimos a la comunidad que nos ayude a precautelar son bienes públicos de uso público que nosotros claro como municipios es nuestra responsabilidad mantenerlos en buenas condiciones pero también pedimos a la comunidad que nos ayude a mantenerlos igual muchas personas recordarán al parque de las diversidades aquí en el sur de la capital porque aquí estuvo la discoteca factory que fue incendiada en el 2008 y cobró la vida de algunos jóvenes entonces llamar también a la ciudadanía para hacer conciencia que este espacio para muchos representa algo sensible así es este parque al ser al haber ocurrido esta tragedia cuenta una historia también al contar también esta historia también tiene una parte muy sentimental dentro de todos los ciudadanos de todos los quiteños y la gente del sur entonces pedimos también que nos ayuden un poco a concientizar este tema se hizo todo el esfuerzo por parte del municipio a través de esta alcaldía para que este espacio sea regenerado tenga una nueva infraestructura para que no no vuelva a suceder este tipo de eventos tiene varios varias varios espacios como el ágora tiene partes para tener conciertos de rock y hacer varios eventos entonces también parte de esta diversidad que nosotros tenemos aquí en esta zona es incentivar que muchos géneros de arte se vayan expresando en estas áreas muchísimas gracias por esta valiosa información así es en estos momentos ya no podemos ver los daños que sufrieron este tipo de arte porque ya fueron refaccionados por los autores de los murales que se pintaron aquí pero se encuentra con nosotros uno de los creadores de estas obras buenos días como tú te sientes al ver que lo que tú te llevó tiempo hacer e inspiración fue dañado por la ciudadanía si buenos días justamente nosotros lo que confiamos en el tema de los procesos se realizó un proceso justamente con la comunidad con la fundación 19 de abril también y hacemos un llamado a la comunidad para que conserve tenemos entendido que justamente fue dañado uno de los murales de un artista se llama Jimmy Velasco fue vandalizado por unos niños entonces entendemos justamente la necesidad de cuidar estos espacios de educar también a la ciudadanía que el arte urbano es una expresión de los jóvenes que a través de lo que nosotros estamos viendo aquí podemos hacer la restauración del espacio público justamente en las paredes donde se encuentran hechos este tipo de vándal etcétera ¿cuánto tiempo te demora a ti crear tu arte? sí justamente aquí estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día sábado el día domingo estuvieron también varios artistas ya dando retoques o sea sí es un trabajo que cuesta lleva bastante tiempo lleva el esfuerzo de crear un boceto lleva el esfuerzo de plasmar el arte acá entonces sí deja un poco de malestar justamente cuando se ve afectado este tema este tipo de morales muchísimas gracias por tu información hacer un llamado a la ciudadanía a la comunidad para cuidar estos espacios que representan para muchas personas algo sensible sobre todo porque aquí fallecieron varios jóvenes se encuentra con nosotros el administrador de la zona Eloy Alfaro hacer un llamado a la ciudadanía sí muy buenos días y obviamente el agradecimiento por toda esa colaboración que hemos tenido específicamente el sábado 16 y domingo 17 en donde pues pudimos nosotros constatar el apoyo que tuvimos de las personas que nos ayudaron a pintar todo este arte y justamente dar este mensaje que es el buen uso del espacio público que como municipio nosotros estamos encargados de realizar esta misión y obviamente el fortalecimiento por parte de los medios de comunicación muchas gracias por acompañarnos siempre en este tipo de eventos e invitar a la comunidad e invitar a la comunidad para que use estos espacios hay espacio para el rock para el reggae para el skate para la bicicleta así que bienvenidos todos acá al parque de las diversidades muchísimas gracias y ya lo ha dicho el administrador a todos ustedes a cuidar estos espacios es la información a esta hora desde el sur de la capital regresamos con ustedes a estudios con más buenos días gracias Adri a cuidar espacios lo que dicen las autoridades y ustedes que me ven en el sur de Quito cuiden sus espacios eviten que estos malandros porque no tengan otro nombre garabateen nuestra ciudad que mala costumbre hemos adquirido con eso que feo se vea la ciudad de Quito garabateada por estos muchachitos vamos contigo Ali vamos a continuar con noticias de la capital les contamos que el desfinanciamiento del municipio de Quito ha impulsado a buscar créditos para financiar obras lo que ha generado discrepancias al interior del consejo metropolitano más de 134 millones de dólares es el crédito que buscaría el municipio de Quito para cubrir el financiamiento de varias obras en la ciudad gestión municipal que según el concejal Jorge Albán tendría un tinte político realmente poco legítimo que el último año se quiera hacer cosas en pleno año electoral endeudándose con un préstamo privado caro sin años de gracia y con tiempos limitados el préstamo va a ser a 16 años plazo en condiciones blandas en un interés muy inferior al interés que podemos conseguir dentro de Quito crédito que estaría dentro del margen del límite de endeudamiento del municipio de Quito concuerdan los sediles mismo que será invertido en el mejoramiento del espacio público intervención de la red vial del sistema integrado de transporte y gestión de tráfico que va justamente a cerrar una brecha o una postergación en cuanto a desarrollo urbano de los barrios de Quito obras que para Jorge Albán debieron haberse hecho con recursos del municipio y considera que con esto se deja de lado proyectos sustanciales que necesitaría la ciudad que uno se endeuda para cosas sustantivas no para cubrir cosas que debieron hacerse con los recursos que ya tenía el municipio y que no se hicieron durante tres años casi cuatro años sin embargo también hay quienes consideran que pese a que la actual administración no habría estado acorde a las necesidades de los quiteños apoyan la búsqueda de este crédito pero más allá de aquello es indispensable que la ciudad siga caminando y cuando se trata de obras de crédito o de financiamiento para obras en los barrios pues evidentemente creo yo que hay que dar un paso quitarse la camiseta y pensar por los intereses de la ciudad aquí que todo lo prioritario es justamente hasta el último día de la administración buscar y desarrollar todos los esfuerzos necesarios para poder alcanzar desarrollo en la comunidad en quito informó adriana rojas y concejales de quito solicita un informe en torno al proceso de nuevos avalúos dentro del distrito consideran que no se estarían realizando de manera técnica la revisión del incremento excesivo en el impuesto predial volvió a ser tema de discusión y debate dentro del consejo metropolitano pues algunos concejales solicitaron un informe para conocer cómo se está aplicando la fórmula para el nuevo avalúo se nos dé una explicación clara de cómo se está aplicando y definiendo los avalúos y el precio de cada uno de los bienes en el distrito metropolitano de aquí esto en razón de que el nuevo avalúo no se estaría haciendo de manera técnica no realiza una revisión específica de mi predio sino que hace un conteo general entonces claro en ese conteo general puede haber muchos errores como está sucediendo ya hay muchas inconformidades gente que inclusive tiene que pagar más con lo que no concuerda el concejal Marco Ponce quien indica que puede haber algunos cálculos inadecuados más no que sea antitécnico pero el cálculo del impuesto predial es absoluta y totalmente técnico de aquí de lo que se habla es de un crecimiento desmesurado en el impuesto predial de los ciudadanos en base a la revalorización de los predios revalorizar los predios es una obligación legal que tiene el municipio cada dos años por lo tanto si se puede hacer una revisión si es que ha sido adecuada o no la revalorización tras las múltiples denuncias por el excedente en el impuesto predial el municipio implementó una página web desde donde el ciudadano solicita un nuevo cálculo una salida que no sería satisfactoria indican los ediles hay personas que ni siquiera tienen la instrucción primaria es decir no tienen el conocimiento de lo que es acceder a los instrumentos o herramientas tecnológicas entonces me parece muy importante que se abra un espacio o un canal diferente para que todos tengan el mismo derecho a acceder a un reclamo de esta naturaleza esto además de que se debería analizar si este proceso es legal señalan si es que yo quiero que se reavalúe mi predio yo tengo que hacer una solicitud por escrito para que eso funcione el municipio tiene que ir a mi predio para ver qué es lo que pasó y con eso emitir un informe ese procedimiento está establecido en la ley si es que eso no se cumple podría haber una ilegalidad de ese nuevo valor en Quito informó Adriana Rojas y es momento de hacer una pausa comercial amigos televidentes pero al volver les contaremos sobre los estragos que el invierno está provocando en varias provincias del país el desarrollo de esta información y mucho más al volver en este el primer noticiero de la comunidad ya volvemos estamos en la edición de viernes del primer noticiero de la comunidad y con más información Alisson Correa y es que a usted le toca es viernes y el cuerpo lo sabe ¿tú pensaste que no me lo sabía? cuidado bueno vamos a seguir con información les contamos que ríos de Bucay se desbordaron debido a la etapa invernal autoridades del lugar declararon en emergencia a este sector el invierno se hizo sentir en Bucay aquí varios ríos se desbordaron afectando varias viviendas familias autoridades declararon en estado de emergencia al lugar es por ello que elementos de socorro se han desplegado por el lugar para verificar uno a uno los daños viendo físicamente la ayuda de la naturaleza está destrozando parte de la protección por lo cual por este motivo vamos a tener una reunión de gente de directores de jefes de departamentales para luego tomar una decisión y llamar al COE de ahí que se esperan los resultados de las evaluaciones por medio de distintos videos captados con teléfonos celulares se evidenciaba la fuerza la fiereza de la naturaleza posiblemente posiblemente 5 a 6 días estará sin agua el cartón que tiene que tomar porción de selecciones inmediatas de ahí que las autoridades esperan que en las próximas horas las lluvias calmen un poco de ahí buscar soluciones informó Julio César Saona vamos a contarles que la temporada invernal empieza a causar estragos en la provincia de El Oro tres viviendas fueron afectadas por el dictamiento con lodo y tierra problemas graves en las paredes y un establecimiento educativo colapsado todo esto con más de 20 deslaves que han obstaculizado las vías de este sector el invierno solamente fuerte las primeras lluvias caídas en la parte alta de la provincia de El Oro causan estragos en la parroquia Capiro del Cantón Piñas un fuerte aguacero de más de 6 horas provocó afectaciones en carreteras viviendas y en una unidad educativa tormentas relámpagos truenos y la lluvia es fuerte varias paredes del colegio Galo Plaza fueron destruidas por el deslizamiento de tierra sus aulas y pupitres quedaron enterrados en el lodo lo poco que ha quedado con la ayuda de estudiantes y docentes estamos evacuando tres viviendas también fueron afectadas por los deslaves el muro de una de ellas colapsó mientras que las dos restantes quedaron llenas de lodo nueve personas integrantes de dos familias fueron evacuadas a casas acogientes el agua se metió de arriba se había colapsado una cantarilla lo que pasa es que hace años estamos pidiendo ayuda que nos hagan el embobedado aquí y no no hay ayuda de ninguna parte me quedé al interpel los deslizamientos también causaron daños en las tuberías de agua por lo que alrededor de dos mil habitantes de la parroquia se encuentran sin el líquido vital elementos del cuerpo de bomberos abastecen por el momento a los lugareños estamos ayudando aquí a la comunidad para que puedan sobrevivir porque están sin el agua potable vital hasta el momento se han registrado más de 20 derrumbes en la vía maquinaria del gas municipal y prefectura realizan la limpieza desde piñas informó Karina Valdivieso y el invierno afectó también al cantón catamayo en la provincia de Loja varias viviendas quedaron inundadas ocasionando graves daños materiales varios sectores de la provincia de Loja se han visto afectados por el fuerte temporal invernal en el cantón catamayo el agua ingresó a varias viviendas moradores aseguran que este es un problema de todos los años cuando comienza el invierno aguacero pero mil se nos metió pero hasta donde puro lodo todito por más que tratemos en lo posible de sufrir de buscar la forma de tapar era de más no había cómo con pocos minutos de lluvia pareciera que un río se habría desbordado es el agua de la fuerte lluvia registrada en catamayo afectando a las vías y calles de este cantón a la gente llueve un poquito todadito el agua de la parte alta viene y no tiene por dónde el invierno que empieza en la provincia de loja deja ya varios daños materiales a las familias por el agua que ingresa a las viviendas estamos sobre el cuello y ya sin poder ni sacar ni con escobas ni nada porque el agua igual sigue penetrando nos mira que nos bota todita el agua de la cruz ya nos ahogamos aquí en catamayo provincia de loja informó marcela constante vecinos hay que tener mucha atención con esta información porque es vital para los que están yéndose hacia las vías a la costa y tras la evaluación realizada por técnicos del gobierno de pichincha y la empresa contratista de la vía aloac unión del toachi resolvieron que el próximo domingo 25 y 25 de febrero en horas de la mañana en coordinación con la policía nacional se habilitará la vía con tráfico controlado y por horarios así que mucha atención con esto a pesar de las fuertes lluvias en el sector los trabajos de limpieza y evacuación de material no han cesado la prefectura de pichincha sugiere a los usuarios que deseen trasladarse hacia la costa ecuatoriana también utilizar vías alternas de información importante para este fin de semana ahora les contamos que una persona murió tras la explosión de un vehículo en el cantón colto ubicado en la provincia de chimborazo las autoridades investigan las causas de este siniestro una ínfima parte de un vehículo es lo que quedó tras una explosión ocurrida en el sector elirio en chimborazo este video aficionado muestra además partes de restos humanos al momento presuntamente una persona de sexo masculino que posteriormente realizaremos el levantamiento de cadáver hasta el cierre de esta edición no se sabía ciencia cierta que fue lo que produjo tal explosión se presume una bomba aunque eso lo determinarán las investigaciones y expertos en explosivos claramente que material que que cosas se podrían haber transportado en este vehículo en virtud de que se están practicando ahorita en este momento algunas diligencias conjuntamente con especialistas del GOE moradores del sector asombrados cuentan que escucharon una gran explosión al parecer la onda expansiva alcanzó los 500 metros a la redonda impactante imagínese eso suceda en un centro de la ciudad por si no porque nosotros somos de Cajabamba que pase en centro de Cajabamba o alguna otra cosa no puede afectar solo al carro sino alrededor entonces está un poquito preocupante Dinased criminalística GOE PJ y Fiscalía trabajaron en conjunto para peinar el lugar aquí prácticamente parecía zona de guerra hasta el momento se ha confirmado de una persona fallecida quien no ha sido identificada sus restos estaban desperdigados al igual que el vehículo se espera mayor información en las próximas horas considero que el día de mañana continuaremos con todas las investigaciones y las demás diligencias que tengamos que realizar en Chimborazo informó Darwin Altamirano los sinvergüenzas los pillos no descansan vecinos en un local comercial del Cantón La Libertad se le robaron todo lo que pudieron encontrar entraron como Juan en su casa y se llevaron aproximadamente dos mil dólares además de las pertenencias de la empresa donde pertenecían las cámaras de esta empresa de vigilancia captaron lo sucedido y claro entregaron a la policía y van a ver el accionar de estos sinvergüenzas realmente uno se queda perplejo las cámaras de vigilancia lograron captar el momento en que dos antisociales entraron y desvalijaron en cuestión de minutos a los trabajadores de una empresa distribuidora de productos masivos el monto robado supera los dos mil dólares producto de las ventas del día el hecho se registró en el Cantón La Libertad aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos y lamentablemente un descuido de uno de nuestros muchachos al salir del local se le pasó el no dejarnos con candado como siempre pasamos y eso fue lo que llamó la atención parece de estas personas de estos individuos que ingresaron armados al local y pues nos amedrentaron y se fueron llevando el dinero del trabajo del día Momentos de terror vivieron quienes laboraban a esa hora una de las colaboradoras manifiesta que dan gracias a Dios porque no sufrieron daños físicos estábamos cerrando el día fue impresionante ver lo que pasó en ese momento pero como dice don Carlos lo primordial es que no hubo que lamentar físicamente con ninguno de mis compañeros los delincuentes luego de cometido el atraco cerraron las puertas del local y huyeron en dos motocicletas que los esperaban en la parte de afuera nos bajan la puerta enrollable y nos dejan encerrados por un par de minutos hasta que una persona del que estaba afuera en la calle pues se dio cuenta de lo sucedido y subió la puerta el gerente de la empresa acentó la denuncia respectiva y señala que la policía está realizando las investigaciones para dar con el paradero de los antisociales desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao a esta hora a la querida Radio Quito la voz en vivo en la capital se une al primer noticiero de la comunidad a todos ellos les enviamos un abrazo afectuoso a esta hora de la mañana cuando son las nueve en puntito parece que no va a salir el sol el día de hoy Robert está frío frío fría en la capital hay una canción maravillosa que dice parece que va a llover el cielo se está doblando ay mamá eso es lo que va a suceder más adelante así que oyentes de Radio Quito con buen humor con ánimo contándoles lo que sucede en Ecuador y en el mundo en esta siguiente hora de el primer noticiero de la comunidad luego estaremos con espectáculo y cerraremos con el famoso planeta viral y todos sus videos que nos entretienen así que estamos política entretenimiento como pareciendo relajando y dándole la bienvenida ya a la mitad de la mañana y claro se acerca el viernes de la noche donde más de uno hay un plan nueve por medio así es ya viene el fin de semana así que uno ya tiene planeadito en la agenda qué va a hacer qué no va a hacer qué va a hacer el fin de semana dormir chócale dormir los dos vamos a dormir realmente si hay que descansar un poquito por separado por secaso eso bueno se hay que aclarar el duerme en su casa yo duermo en mi casa pero vamos a descansar está bien sigamos con este buen ánimo hay mucho para contarles y la siguiente hora de nuestro programa vamos a hablar de noticias políticas les contamos que el tribunal de justicia declaró inocentes a Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio por el delito de divulgación de información reservada tras la abstención de la fiscal Tania Moreno quien retiró la acusación los activistas políticos aplauden esta decisión en la audiencia de juzgamiento en contra de Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez la fiscal general subrogante Tania Moreno se abstuvo de acusarlos en tal virtud según la jueza Silvia Sánchez al existir un injusto penal fueron declarados inocentes efectivamente cuando fiscalía acusó acusó de acuerdo a la normativa vigente al momento de que se cometió la presunta infracción y obviamente al haber a partir del año 2014 con un nuevo código orgánico integral penal obviamente la conducta penal tiene que estar también contemplada Villavicencio y Jiménez eran procesados por un supuesto delito de divulgación de información reservada eso tras publicar hace cuatro años correos electrónicos y documentos del expresidente Rafael Correa como de funcionarios del gobierno esto analizado desde cualquier arista del derecho no era punible hubo una criminalización clara del ejercicio del periodismo para Villavicencio el dictamen de la jueza y la decisión de la fiscalía marcarían un precedente en la justicia ecuatoriana como en la labor periodística El activista político adelantó que interpondrá acciones contra todos quienes ordenaron en diciembre de 2013 el allanamiento de su casa Yo voy a iniciar acciones contra todos los que ordenaron el allanamiento me refiero a Rafael Correa Alexis Mera pidieron el allanamiento al juez Jorge Blum ex juez Jorge Blum que autorizó el allanamiento a Galo Chiriboga que autorizó el allanamiento en el caso de Clever Jiménez tendrá que responder la expresidenta de la asamblea Gabriela Rivadeneira por haber autorizado allanar la asamblea nacional Dentro de la parte testimonial el ex asambleísta Clever Jiménez argumentó que en su rol de legislador él tenía el deber y obligación de fiscalizar y legislar y que justamente por eso lo habrían perseguido No existía ningún artículo legalmente hablando con el cual nos puedan acusar de un delito que jamás cometimos no han podido probar cuál es el documento reservado que hemos hecho público Con esos y otros argumentos del dictamen de la jueza Silvia Sánchez fue el de retirar la acusación fiscal ratificando con esto su inocencia Finalmente se dispuso el cese de todas las medidas cautelares aplicadas en su contra es decir su impedimento para salir del país su presencia semanal ante el ministerio de justicia y el retiro del grillete electrónico informó Javier Rosero Vamos a contarles que en Guayaquil durante nueve horas rindieron su versión ante la Fiscalía los exfuncionarios del gobierno de Correa Vinicio y Fernando Alvarado dentro de una investigación previa impulsada tras un informe de la unidad de análisis financiero que determinó operaciones inusuales por más de 100 millones de dólares a través de sus agencias de publicidad Su abogado Alexis Mera aseguró que se desvanecieron todas las dudas pues la UAFE no ha contemplado escrituras por la venta de un terreno y unas pencas Veamos mi información A las nueve y veinte de la mañana llegó el ex secretario jurídico Alexis Mera que también es abogado de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado quienes acudieron a dar sus versiones dentro de una indagación previa sustentada en un informe de la unidad de análisis financiero y económico que estableció operaciones inusuales e injustificadas por 161 millones de dólares Por ejemplo el informe de la UAFE no considera una venta de un terreno que está por escritura pública que se le ha entregado y eso se ha justificado y es una injusticia lo que se está haciendo con ellos Ellos no van a dar declaraciones van a retirarse y no van a dar declaraciones Los hermanos Alvarado ocuparon las secretarías de la administración pública particular SECON Ministerio de Turismo y Ministerio Coordinador de la Producción Según la UAFE hubo pagos en paraísos fiscales Según la defensa de los exfuncionarios un cliente multinacional creacional que se llama Tramontina que ustedes deben conocerlo es una compañía de cubiertos que paga de un paraísos fiscales no es ninguna cosa de corrupción no es ninguna cosa sucia ellos tienen una economía totalmente transparente Que en el caso de Vinicio Alvarado tampoco se contemplaron un crédito con el Banco del Pacífico cuyo monto no fue precisado y la venta de unas fincas Según el informe de la UAFE cerca de 7 millones llegaron a las cuentas de las agencias desde instituciones públicas No, estos son temas déjenme pasar estos son temas de no, pues son temas entre terceros en todo son cuentas de compañías privadas no son cosas no hay ninguna pública ninguna informó Jorge Escobar Y en la Asamblea se ve con buenos ojos la salida del exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo Legisladores afirman que es necesaria una reestructuración de esta secretaría además de que piden una investigación profunda al manejo que se dio a esta entidad estatal En la Asamblea Nacional hay reacciones tras la renuncia del exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo desde acá aseguran que es necesaria una reestructuración profunda de esta institución Lo que debieron hacer siempre buscar que la seguridad el Estado esté coberturizado por un ente de esta naturaleza Y desde el correísmo también se reconoce la necesidad de reestructurar la CENAIN pero dicen con una nueva ley La salida de un funcionario así sea la cabeza no debería afectar las instituciones lo que sí es evidente es que la CENAIN requiere una nueva ley de inteligencia requiere ser fortalecida Desde la oposición se exige la actuación de las autoridades de control ante las denuncias de utilización de fondos reservados por parte de quienes estaban al frente de la Secretaría Urge una investigación a esos gastos La tarea que viene haciendo el Contralor Selly es positiva y yo espero que las auditorías arrojen resultados sorprendentes sobre la forma como se utilizaron esos 330 millones de dólares que habría manejado en gastos reservados de inteligencia aquellos que estuvieron manejando esta entidad del espionaje ecuatoriano que el secretario debe responder ante las denuncias que se han presentado de que la secretaría fue utilizada para perseguir a opositores lo grave es que haya sido utilizada como una entidad de espionaje a la oposición y en último término también para fabricar culpables el 30 de septiembre a personas inocentes a las que les llevaron a los tribunales como el caso del coronel César Carreón esa invención del correato ha servido única y exclusivamente para callar voces de gente libre de gente honesta que se ha opuesto a este tipo de axioma que hoy por hoy nos demuestra que ha sido un gran invento negativo esperan que con estos cambios la secretaría de un giro en su manejo y que la nueva dirección pueden rumbar a la secretaría de inteligencia en un camino de investigación de delitos y combatir la delincuencia informo Javier Gallo el acto urgente solicitado en contra de Gustavo Yal presidente del consejo de la judicatura general genera polémica el asambleísta de creo Esteban Bernal entregó información que podría apoyar a esta diligencia legal Esteban Bernal asambleísta de creo por Azoy cree que la documentación utilizada el pasado septiembre para solicitar el juicio político en contra de Gustavo Yal presidente del consejo de la judicatura será útil en el acto urgente que inició la fiscal Silvia Juma El juicio político que estuvo documentado con más de 5 mil fojas y pruebas fundamentadas testimoniales y lo negaron Fue la fiscal Juma quien notificó a varios medios de comunicación para que en el plazo de tres días remitan copias certificadas de reportajes que hablan del supuesto tráfico de influencias en la función judicial También se pretendería esclarecer la veracidad de supuestos correos electrónicos entre Yal y el expresidente Rafael Correa Hay que comprender que un acto urgente no se lo hace porque vuela la mosca sino porque existe la necesidad o la probabilidad de la existencia de un delito en el tráfico de influencia Así Bernal responde al comunicado que la fiscalía emitió luego del pedido de Silvia Juma en donde se aclara que se trata de un acto urgente y no de indagación previa El asambleísta llegó acompañado de varios funcionarios y ex funcionarios de la función judicial Aquí también hemos venido a exigir que se respete y se proteja a la fiscal que tuvo el valor para pedir actos urgentes para que se investigue la injerencia en la función judicial y el tráfico de influencias que ha existido Al titular del consejo de la judicatura parece no preocuparle esa diligencia legal Es un acto urgente de una fiscal que no tiene ninguna competencia para hacer esa investigación sobre el consejo de la judicatura y el presidente del consejo de la judicatura ya que el consejo tiene, el presidente del consejo como ustedes saben tiene fuero Desde la óptica de Yalc aquí no existe delito y cree saber de donde sale todo Esto viene producto de esos jueces que fueron destituidos y que son retaliaciones contra el consejo de la judicatura pero no existe ningún fundamento jurídico adicional Potestad de la fiscalía será si el acto urgente va más allá o queda archivado Habrá que esperar Informó Héctor Romero Y la comisión transitoria busca los mecanismos para determinar el método de elección de los nuevos integrantes del consejo de participación ciudadana Existe una tendencia que propone la eliminación de los concursos de mérito y oposición Toma fuerza dentro de la comisión transitoria y eliminar la posibilidad de que se realice un concurso de méritos y oposición para seleccionar a los precandidatos que formarán parte de la elección de los nuevos miembros del consejo de participación ciudadano definitivo Es que acá dicen que ese concurso podría deslegitimar el proceso Nosotros creemos que lo más importante es que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano y que haya la elección directa conforme fue ratificado el 4 de febrero Hacer un concurso de méritos sea quien sea la entidad que lo realice no es la vía más correcta o no es una posibilidad en este momento Lo que se busca es un mecanismo idóneo que permita darle viabilidad al proceso limitar la participación del consejo electoral y darle al proceso legitimidad Hay varias propuestas que se barajan dentro de la comisión una de ellas que sean las organizaciones sociales reconocidas oficialmente por el estado las que presenten candidatos para la elección sean organizaciones de al menos 10 años y que auspice solamente a una persona a nivel de candidaturas Otra es que ciudadanos que deseen participar recojan un porcentaje de firmas del padrón que permita su postulación además de que deberán cumplir requisitos mínimos Estas previsiones se extiendan a familiares tanto en el ámbito de consanguinidad como de afinidad de cualquier autoridad electa y que sea en ejercicio de funciones como también de quienes estén ostentando niveles jerárquicos superiores a nivel del ejecutivo Estas propuestas serán elevadas a consulta en las bancadas legislativas y a las organizaciones sociales para ello la comisión se desplazará a territorio durante la próxima semana informó Javier Gallo Son las 9 de la mañana y 13 minutos la presidenta del consejo de participación ciudadana y control social presentó la rendición de cuentas por la gestión del organismo durante el año 2017 durante la exposición Raquel González invitó a la población a continuar las vedurías sociales la titular del consejo de participación ciudadana y control social Raquel González comenzó su alocución haciendo referencia a varios de los adelantos conseguidos por el organismo durante el último año de gestión una de las metas más importantes que nos planteamos fue lograr una cercanía con la ciudadanía por tal razón nos movilizamos permanentemente a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional justamente en esas sesiones de pleno no fuimos consejeros ni un cuerpo colegiado de escritorio fuimos de campo González habló de temas como la conformación de consejos barriales de observatorios y veedurías ciudadanas y el impulso que le dieron al co-gobierno entre la sociedad y las autoridades sepan que aquí no solo se hace un proceso de designación de autoridades sino que es lo más importante se vienen designando consejos barriales se vienen procesando escuelas de formación observatorios la presidenta del consejo indicó también que se adelantaron las investigaciones de los casos de corrupción que les fueron denunciados solo la fiscalía puede actuar de oficio nosotros procesamos las demandas denuncias y pedidos de los ciudadanos cuando participan para luchar contra la corrupción informó Ítalo Ruiz en una reunión con el bloque de asambleístas del movimiento alianza país el presidente de la república Lenín Moreno dialogó con los legisladores de varios temas referentes al camino a seguir después del triunfo en la consulta popular y referéndum se habría conversado sobre el futuro del movimiento de gobierno para mantenerlo como una organización fuerte dentro del ámbito de la política nacional uno de los plazos de la reunión mantenida en el palacio de gobierno entre autoridades de elección popular pertenecientes alianza país y el ejecutivo fue analizar los mecanismos y plazos que desde la legislatura se tiene para la elección del consejo de participación ciudadana transitorio según el secretario de la política Miguel Carabajal además de los criterios expuestos en materia internacional política y de agenda legislativa se prevé el análisis futuro de las medidas económicas que tomaría el ejecutivo en el próximo mes de marzo medidas que puedan enfrentar el déficit fiscal que puedan enfrentar la promoción del desarrollo económico del país medidas que fortalezcan la dolarización y que protejan los derechos sobre todo de los sectores más vulnerables dentro de la exposición partidista se habría dialogado sobre el relanzamiento del movimiento alianza país a través de un mecanismo de depuración este proceso según el secretario ejecutivo de país Ricardo Zambrano se lo realizará con una metodología que involucre a organizaciones sociales colectivos y estudiantes esperamos antes de llegar a la convención nacional de nuestra organización en mayo renovar las directivas provinciales cantonales y perroquiales en todo el territorio nacional durante los últimos meses se afirmó que 934 personas se habrían desafiliado de alianza país sin embargo las nuevas afiliaciones superarían las bajas de la organización de otra parte existe una advertencia para quienes no se encuentran alineados a la ideología de cambio de ape hubieron algunos militantes de país que trabajaron por el no aun cuando el movimiento tomó la resolución de trabajar por el sí debe haber una sanción este tipo de reuniones se ejecutarán cada tres meses entre el gobierno y su organización política su finalidad sería definir consensos para beneficiar al país informó Javier Rosero vamos a retornar en este primer noticiero de la comunidad a las 9.17 para contarles que en Siria más de 400 civiles muertos en 5 días de intensos bombardeos además 5 muertos y varios desaparecidos por un deslizamiento de tierra en Indonesia el desarrollo de esta información internacional al volver día viernes nosotros les deseamos que tengan un excelente fin de semana haga todas las actividades que usted quiera no se vaya hasta el parque a la piscina recomendaciones de Alison Corral de nuestra parte vive un día a la vez buen fin de semana mi bien y querida para ti también ya vienen nuestros compañeros Esteban y la Cari a ellos donamos un saludo también este día viernes de ustedes que les invitamos a que el día lunes también nos acompañe felicidades buen fin de semana